Saludos, señor Julián Tavares, saludos, bendiciones. Pedro Rosario, mi compadre, ¿cómo va todo? ¿Y la familia? Todo bien, gracias a Dios. Primeramente quiero darle gracias a Dios, nuestra Virgen de la Alta Gracia, por esta gran oportunidad. Usted comenzó este proyecto que se llama Béisbol Caliente RD y con usted estamos haciendo una nueva versión de Béisbol Caliente RD. Ahora, desde la ciudad de Kissimmee, en el estado de Florida, nos sentimos muy complacidos de tenerlo. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? La salud está bien dura, gracias a Dios, y la familia también, que es lo más importante. Disfrutando de un clima bonito aquí en Cleveland, en 50 la temperatura, y disfrutando a mi hijo que está en su juego de traveling, de Béisbol, Julian Junior. Estamos pasando un momento muy bueno, gracias a Dios. Hablando de hijos, Julián, muchas personas no saben, muchas personas conocen a Julián Tavares, el pelotero, Julián Tavares, el buen ser humano, el que a cualquiera le hace un favor, sin esperar nada a cambio. Julián Tavares, ¿cuántos hijos tiene Julián Tavares? Cinco varón, dos hembra. O sea, que ya tenemos casi en mente el equipo de béisbol. Vamos a ver qué pasa, primero Dios, pero son bendiciones, porque los niños hacen que uno cambie su vida también. Sabes, cuando uno está jugando pelota, tanto viajo, uno tiene tiempo para aprovecharlo, para estar con la familia, pues, una vez ya que estás tranquilo, empiezas a valorar tus niños y no quieres dejarte de ellos, que eso es lo que me pasa hoy en día. Por eso no trabajo con nadie en la Grandes Ligas y me han ofrecido que a mí que lo piense, pero cuando tengo que coger entre mis hijos y esos viajes para allá y para acá, mira que Julián está ahora mismo jugando y tengo la mente que de que termine con usted me voy a verlo jugando su pelota. Hablando de Julián, queremos informarle a todos los seguidores de Julián Tavares que están conectados, darle las gracias. Julián Tavares Jr. es el niño, el hijo de Julián Tavares. 11 años. Se está desarrollando en el béisbol, ahora mismo está jugando béisbol. Cuénteme, ¿cómo usted ve el desarrollo de Julián Tavares Jr.? Bueno, Julián estaba en Dominicana un año ocho meses, un año siete meses, a través de la pandemia. Julián estuvo mucho trancado en la casa y se hacía difícil llevarlo a los planes por el sistema de cuidándolo del coronavirus. Y se lo hacía un poquito difícil, pues yo fui a Dominicana, lo entrené y me lo traje mi hijo y todos los días trabajo con él. Ya Julián ha pichado dos juegos muy buenos, ya cinco ponches con cuatro innings tirando. Juega todas las posiciones menos cachas, no lo juega el cachas. Pero me dice, papi, pero ¿cómo que no yo puedo jugar el cachas también? Yo la juego toda. Yo soy Francisco Lindor, que es el ídolo de Francisco Lindor. Y yo le digo a él bien claro, y me dijo, mire, usted va a tener un tamaño de 6'4", 6'5". Usted tiene buen brazo, va a tener buen material, pero en la pelota. Tiene que estudiar y tener buena educación y ser humilde. Y ahí me relaja mucho. Y me dice, sí, papi, pero a mí no vas a engañar como a ti, no, que a ti te han robado todo. Mira, muchachos, en esas palabras, dice, yo sé, yo miro en YouTube, porque yo veo ahí que te han hecho mucho daño robándote. Yo no, yo no voy a ser como tú. Y voy a firmar para Cleveland, y después voy a jugar un año con los Yankees, voy a ir para Cleveland, para complacerte. Porque tú eres Yanquita y Liceita. Pero yo soy de las Águilas y ahora de los Mekos, Francisco Lindor. Pero ayer me barrió y me dice que él quiere que sean los Mekos de Francisco Lindor, el que quiere firmar. Pues yo le dije, eso está en manos de Dios, mi hijo. Correcto. Hay que seguir trabajando fuerte y positivo, tus estudios y buena educación, y ser humilde. Que, como quieran hablan, pero hay que ser humilde. Hay que ser la persona que uno es, de donde uno viene de un barrio. Y la riqueza es algo, yo le digo, a la riqueza es algo, mi hijo, que eso es dinero. Y las personas muchas veces no saben cómo vivirla. A lo mejor está en salud y ser humilde. Y no olvidar si uno viene y ser bien flexible con la gente. Siempre dándole a mi hijo. Un veterano de la calidad de Julián Tavares. Tantos años en grandes ligas. Conocedor de este deporte. Conoce varios equipos. ¿Qué usted me podría decir de lo que acaba de suceder con nuestro Albert Pujols? Bueno, yo ayer tuve un momento muy bonito con mi amigo Jansen Pujols. Y me preguntó sobre eso. Y lo que yo tengo que decirle es que esto, cuando conmigo sucedió, hay muchas veces que es a tu favor. Sabes, ya Pujols tiene bastante tiempo ahí en Anaheim. Pujols tiene cinco jorrones. Y el líder de las grandes ligas tiene diez. Albert Pujols tiene el mejor shape que tres años atrás hoy en día. Se puso bien fuerte, mejoró su cuerpo, se operó su tobillo. Y desde el pincho viene rindiendo, porque ahí están los números. Y está bien de salud. Y está muy positivo en lo de él. Es un tipo que es positivo, muy creyente en Dios. Y cree mucho en su habilidad, porque es un tipo trabajador. Y es un tipo que conoce el juego, ¿sabes? Y él tiene los números ahí, está batiendo casi doscientos. Cinco jorrones. Y un líder de jorrones ya tiene diez. Pues debería haber manillado eso de diferentes formas. Pero, otra vez digo, ellos son los dueños de sus cosas. Ellos saben cómo hacen sus cosas. Yo estoy seguro que a mi hermano Pujols no le ha afectado. Porque él sabe que él puede jugar. Y que él está en un buen shape, tiene buen talento. Y él sabe que todavía puede jugar. Pues yo voy a ver el Pujols jugando pelota ahorita. Yo voy a Pujols para la otra semana en un equipo con Dios por delante. Yo espero en Dios. Yo sé que sí. Porque es un hombre que es trabajador muy positivo en lo de él. Y está con Dios. Mensaje de Julián Tabárez para Álvaro Pujols en estos momentos. Como le dije antes ayer en el teléfono. Fuerte, positivo. Duro como un hierro, como yo siempre digo. Estamos en salud. Nuestra familia está bien. Una carrera muy bonita tiene y no se ha terminado. Seiscientos y picos jorrones. Todo legal con arroz, habichuelo y plátano. Ahí no hay aguja y yo meto la mano. Porque es un hombre trabajador. Tuve el placer de jugar dos años con él en San Luis. Familiar y trabajador positivo. Un hombre sencillo con todo el mundo. Llega temprano al parque dando consejos a la juventud. Por eso le voy a dar mi respeto a Álvaro. Y siempre que viene para Cleveland me llamo y compartamos aquí en mi casa. Y es muy bueno con mi hijo, con Julián. Julián siempre me lo atiende bien, al igual que Encarnación. Pues no te voy a decir que hay mucha humildad en Álvaro. Yo sé que Dios está con Álvaro y sabe por qué esto ha sucedido. Algo bueno va a suceder con Álvaro. Y yo sé que le va a dar la oportunidad. Son 30 equipos. ¿Quién no quiere tener Álvaro Pujols en un equipo? ¿Quién no quiere tener el IMAX que él puede jugar todavía? Si Álvaro no pudiera jugar, ya la cosa es diferente. Por Álvaro Pujols puede jugar, puede batear. Y están los números. Tiene 5 jorrones y está bateando casi 200. Y la pelota tiene ahora que un mes y 5 días. Correcto. Si la pelota no vale, todavía le faltan 5 meses pelota. Si nos vamos a los números, ya un mes y 5 días. Álvaro Pujols hay 25 jorrones más para lo que veo. Y batea hay 290. Ahí según veo los números. Ahora 25 jorrones más para 40 y pico de años. Oiga eso. 25 jorrones más para 40 y pico de años. Una leyenda como es Pujols. Y batea hay 290, 285. Es tremendo número. Porque hoy en día hay muchos muchachos que se batean 270, 280 y están ganando 20 millones de dólares. So, en verdad que yo sé, y tengo la fe en Dios, que un equipo, aunque yo sé que el Canajay no será, quedan 29. Alguien le va a dar la oportunidad. Yo espero que el Pujols vaya y dé un ampare al equipo adecuado para él, para que él pueda seguir existiendo su carrera. Porque todavía queda mucho a ver el Pujols. Esto fue una noticia fuerte y sorpresivamente para todos los peloteros del mundo, pero en especial para nosotros los dominicanos, donde vimos a Pedro Martínez, David Ortiz, molesto. Un sinnúmero. Todos los peloteros dominicanos molestos por esta noticia. Vladimir Guerrero, que casi no anda hablando, se expresó bien molesto por esta noticia también. Bueno, tiene sus razones, ¿sabes? La raza, somos latinos, somos dominicanos, cada quien sabemos la personalidad de cada quien, porque lo único que se conocen son los peloteros. Por lo menos, muchos pueden decir, no, porque Pedro Martínez es esto, Pedro Martínez es el otro, tú no has jugado con Pedro Martínez. Porque Vladimir son unas personas que andan por la calle, fanáticos, hacen una fila. Muchas personas son fanáticos de vivo, hablan en una esquina y eso. Nadie conoce el pelotero como el pelotero conoce al pelotero, porque siempre estamos juntos, jugando en equipo y viajando, y nos encontramos mucho jugando en contra. Y nos vamos a comer con la familia. A veces hasta dormimos en la misma casa. Cuando van a Montreal, la juega con Trabla y nos quedamos allá. Yo hace dos años atrás, yo fui a ver a Albert a Anahá, y yo estaba compartiendo con Albert muy bien. Pero hay personas que hablan lo greído y esto, que Albert, eso es mentira. ¿Tú me entiendes? Nosotros no lo cambiamos, por eso no duele tanto en la forma que se ha manillado lo de Albert Pujo hoy en día, una leyenda como es. Como dice Encarnación ayer, eso puede suceder conmigo, dice Edwin. Pero Edwin también es una leyenda, Edwin también, ni con Edwin, podía haber sucedido algo así. ¿Tú me entiendes? Eso se manilla mucho mejor, porque ya Albert está al final de su carrera. ¿Tú me entiendes? Tanto como Edwin Encarnación, se llama más discretamente, y se le habla, ¿me entiendes? Y la cosa se ve mucho mejor. Pero no, mira, el equipo de Anahe decidió ponerte en Wave. Eso no, tú no estás hablando con un hombre que está en Berge King trabajando, o está en la dobleada. Tú estás hablando el más duro que hay en la historia, porque todo lo de ha sido legal, y no hay prueba otra. Todo el Albert Pujo ha sido legal. Todo eso es palo. Yo no cogí un palo de eso para aquel lado, pero me cogí, ya se ha gustado tener el libro de él. ¿Me entiendes? Yo se ha gustado tener el libro de Albert, como tú en el libro también de Vladimir. ¿Usted me entiende? Pues de Sammy Sosa. Pues yo se ha gustado tener el de Albert. Pero todos esos palos son legales, y tengamos que seguir apoyando a Albert, y darle fuerza, y todos los compañeros tengan comunicación con Albert, y que le diga a Albert que no tire la toalla. Que siga a fajar. Yo sé que él no lo va a hacer, porque una persona tan religiosa a Dios, y tan creyente y trabajador, como un Albert. Yo sé que va a seguir jugando. Y Dios le abrí las puertas. ¿Enfrentó Julián Tavares a Albert Pujo? Sí. Empecé en el 2001. Enfrenté a Albert Pujo. Creo que fue rookie año de él en Chicago. Yo estaba con los Cops. Y me dio doble por las rayas de tercera. Bola dio en la base y lo hizo doble. Y después me enfrenté a un par de veces más, y le saqué a Oroling a tercera y a Oroling al señor. No quiere decir que fui un dichoso, porque la pelota es redonda y viene caja cuadrada. Correcto. Pero hay nueve en el cuadro, y nunca tuve miedo a picharle, no importa quién sea, pues. Yo tengo nueve en el cuadro y él es uno, pues. Este es un buen bateador, que como quiera consiguió la línea de tercera, y dio su doble. Pero estoy en el libro de esos 3000 ríos. Estoy muy contento con eso. Me hubiese gustado estar en los horrones. ¿Cómo se sintió Julián Tavares cuando enfrentaba a su hermano Manny Ramírez? Uno me sentía muy bien contra Manny, porque charlábamos antes de juego, Manny y yo. Hablábamos. Yo le decía, ¿te voy a dar un debo en la costilla? Me decía, oye, chiquito, no relajes con eso. Yo te voy a dar un debo en la costilla, te lo estoy diciendo, porque ahí me da un horror. Y Manny, me enfrenté a Manny, y creo que fue como tres veces en Grandes Ligas, creo que fue, o dos. Dio un rol en la tercera, y después un ponche, algo así fue. Pero Manny y yo tenemos una amistad de hermano, vengamos de los hoyos curos, cuando Manny fue allá, que yo todavía, a ver, yo estaba en la rookie, cuando Manny fue a Dominicana en el 92, que fue el prospecto uno de Cleveland. Y después me traté con él muy bien, la liga intrusional, ahí en Florida en el 92. Y ya para el 93, estábamos juntos en Grandes Ligas, y yo, pues, una relación muy bonita, Manny y yo tengamos. Y un refajador, todavía anda bateando a los barrios en cage, o en familia de Manny, o en Padre Manny. Tremenda persona. Julián, la intención de Julián Tavares, en un video que anda, rodando en las redes sociales. Bueno, ese video, yo tuve que hacerlo por el sistema, de que Winston Guillermo Rivera de Iloné, y yo el Darío Ramos, me hicieron una estafa muy fuerte a mí. Winston Guillermo Rivera de Iloné, es un ser humano, que la ropa de él, se le mandaba de aquí, con mi tarjeta, con mi dinero, en tanques, supuestamente en dos tanques, nada más se mandaron, nunca se mandaron cajas a dos tanques, colbatas, ropa, todo, todo para Winston. Este, Wilton, vivía en una casa mía, Wilton siempre decía, a usted yo le agradezco, porque yo también viví por años en esa casa, y la ropa que a mí, se me traía a mi hermana, claro, era con su dinero, porque era usted que la compraba, era con su dinero, ella me la traía, y yo veía a Wilton, una persona muy agradecida, porque todo estaba bien, hasta que con el tiempo, se vino la idea de una compañía, donde yo soy el único dueño de la compañía, la compañía se llama J.T. Barre Import, de repuesto a vehículos, no se usa, yo soy el único dueño, bueno, pues, no se hizo préstamo ni nada, yo empecé con mi dinero, yo, la compañía empezó a crecer, y Wilton me dice, le llaman el peloterito, la compañía creciendo a todo lo que da, porque no hay préstamo, está creciendo, ya Wilton me viene a poco tiempo, que hay una persona, que quiere invertir, conmigo, y yo le digo, pero por qué, si la compañía está produciendo bien, para qué le hicieron el peloterito, acabo con todo, palabra de Winston, Guillermo Diloné, que de Rivera no tiene nada, Rivera es su papá, que está con Dios, cándido, porque ese apellido de Rivera, es muy agradecido a ese señor, que en paz descanse, el abuelo de mis hijos, y Winston Guillermo Diloné, no Rivera, voy a quitarle Rivera, porque no solo merece ese apellido, porque su papá no merece ese apellido, agarró, y empezaron a hacer, lo que le llaman autopréstamo, y falsificando firmas, yo estoy en Estados Unidos, y empezaron a hacer préstamo, Julián Tavares, haciéndole préstamo, Julián Tavares, a las tías y tíos de Winton, y a las tías y tíos de Joel, que supuestamente viven en Nueva York, con la firma, que firma Julián Tavares, estando en Estados Unidos, que no es mi firma, y mi pasaporte de inmigración, proyecto en Estados Unidos, resulta, que llegue el tiempo, donde ellos vienen a embargarme, supuestamente los tíos y tías, de Winton y de Joel, por el Winton y Joel, que vienen y me embargan, el Winton y Joel, que vienen y me embargan, pues a poco tiempo, está Winton y Joel, vendiendo, los productos de J. Tavares, en los mismos camiones, todos, cuando se llevaron todo, se devolvieron para atrás, porque se le olvidaron las evidencias, esa no es mi firma, la dejaron allá, la dejaron allá, no se le pudo entregar, por eso es que tengamos el caso, donde Lina sí prueba, la firma no de pelotero, y inmigración prueba, el pelotero no estaba en el país, se le prueba, bien claro en la corte, yo no he hecho ningún préstamo, tengo tres testigos, de la compañía, que no querían atestiguar, dicen, vea Tavares, yo voy a atestiguar allí, contra Winton y Joel, y usted se va para la estación, y me dejan, fue muchos millones, lo que se llevaba a Tavares, yo no puedo ir para allá, resulta que Banco León, Progreso y Santa Cruz, a lo que yo supuestamente, le hice préstamo, yo estando en Estados Unidos, no es mi firma, y inmigración para allá, no estoy en el país, y no me conocen, salen unos préstamos, yo no sé que préstamos son esos, porque si está acabando la compañía, el pelotero acabó con todo, y yo soy el único dueño, como es que yo a esos bancos, yo le hice unos préstamos, donde no hay necesidad, ahora yo agarré a los bancos, Santa Cruz, y le dije, si tú no me mandas el notario, el día de la corte, si no me mandas el notario, el día de la corte, te voy a hacer una demanda, por tres mil millones, lo ajeno no me gusta, no Dios, no me gusta lo ajeno, te voy a hacer una demanda, por tres mil millones, yo quiero lo mío, yo quiero hacer un ejemplo, que Winston, Guillermo Raíl Lonén, y Darío Ramos, malo agradecido, hicieron una estafa, y está clara, de firma, sin yo tener el país, no es mi firma ni nada, ni es, ni lo va a hacer, porque yo no acostumbro a eso, yo soy juez fico, mi papá no me enseñó eso, a mí yo solo que tener vergüenza, tener prestigio, yo lo mío, la casa que la compré a mi mamá, fue trabajando, tengo tres operaciones en este brazo, los pampes de mis hijos, las ropas, los vuelos de mis hijos, la luz, el agua, mantenimiento, mi apartamento, ha sido trabajado, yo no tengo casa, donde la tiene Winston, con piscina, con jeepeta, de Mercedes Benz, de Jeep Cherokee, de una Ford, tres filas, de una Ford Runner, lo que bueno hizo Winston, Winston hizo algo bueno, que yo se lo aplaudo, Winston Guillermo Raíl Lonén, yo se lo aplaudo, que antes de comprar casa para él, con la estafa que me hizo, antes de comprar Cherokee, y Mercedes Benz, y comprar la Ford Rone, y comprar la Ford Exploit, casa con piscina, hace tres años y medio, se aseguró, de comprarle un apartamento, a su mamá, amueblado y todo, la mandaba buscar a New Jersey, ella fue por un día dominicana, y él la recibió, con su apartamento, amueblado y todo, a su mamá, que allá anda su mamá de ahí vive, en ese apartamento, amueblado y todo, que le compró, eso es un hijo que está bien, eso que hizo Winston, que Melania Dillone, tiene un apartamento, amueblado y todo, que Wilton la mandaba buscar a New Jersey, ahí anda ella vive, ahí anda ella vive, pero, ese apartamento, que vive Melania Dillone, amueblado y todo, que le compró Winston, fue con estafa, que hay tanto las pruebas, también hay otra, donde, dice, que él me estaba pagando rédito, a mí yo me pagaba rédito, a mí me acompañaba, como Julián Tabar, se paga rédito, me estaba acompañando, yo le estoy pidiendo, que me den en el año, quiero ver cuánto gana cada quien, yo quiero verlo, quiero verlo, pero usted no confía en mí, usted lo que sabe de pelotas, sí, pero quiero verlo, me llevó a un sistema, yo tengo que indagar, tuve que preguntar, y a buscar, y por ahí a ver, entonces, dije, déjame yo ir al Banco Santa Cruz, yo fui al Banco Santa Cruz, allá a pesar de todo, y empecé indagar, y cuando vengo a mirar, el nombre mío no aparece, por ningún lado, no aparece por ningún lado, yo soy dueño de la compañía, donde la cuenta de, León, Progreso, Santa Cruz, nada más aparece Winston, Guillermo Dillonet, y yo, y yo, y yo Ramos, a quien yo no tengo problema, con yo, y yo Ramos, porque yo no conocía a Joel, al quien yo conocí, de él en Sánchez para allá, a quien se le mandaba su ropa, de aquí, con corbata y todo, pasó a una universidad, para ganarse 10 mil pesos, en el Banco León, contabilidad, ganaba Wilton, 10 mil pesos a mes, con la ropa que se le mandaba, de aquí, con este brazo, tirando cinque, porque el hermano, no trabajaba, era yo, era con mi tarjeta, le compraba todo, 10 mil pesos a mes, contabilidad, y Wilton no vio la contabilidad, esa riqueza que él tiene, en la contabilidad, en este brazo, y este cinque, y estos premios, que usted ve aquí, que vive, y supuestamente, Don, yo le agradezco, por mí, por mi familia, porque si no hubiera sido por usted, Don, una casa de madera, de tabla, que era una letrina, que uno tenía, tanto como hizo su mamá, Melania Diloné, Jesús, Ay, Yu, Jesús, donde tú pones los pies, pones yo la cabeza, yo ahí te agradezco, Yu, Ay, Yu, tú no sabes lo que yo te agradezco, mire María Tavares, usted parió, a Yu, a Julian, pero ese más hijo mío que usted, pues yo si le agradezco a él, pero cuando se viene a la corte, y allí, la primera que ve a la mamá, Melania Diloné, con su hermana, con su hija, yo soy juez fico, yo no sé hacer vagamundería, yo sé ganarme lo mío, parroco nuevo, yo los pampes que tiene mis hijos, la vivienda que vive mi vieja, y donde yo vivo aquí, yo me la he ganado, a mí mis hijos nunca van a ver, que me van a agarrar preso por estafador, todo lo que tiene Wilton, fue con la estafa, también hubieron 8 millones, Lo Vera va, que confíe en él, mandarlo a buscar. Deme un segundito, hablando de Lo Vera, hay un hermano, aparentemente lo conoce bien a usted, dice Joel Lo Vera, él está escribiendo bastante, aquí en ese momento. Sí, hijo de Femin Lo Vera, sí, vive en Texas. Un saludo hermano, gracias, gracias por el apoyo. Prosigo. Lo Vera me llama a mí, Tabare, mira, están los 8 millones de pesos aquí, y yo Femin, yo estoy en Atlanta, ahora mismo, yo voy a mandar a Winston, a buscarlo, yo le voy a dar el número de cuenta, para que me lo ponga el banco, le voy a cruzar la calle, Femin me dice a mí, Lo Vera, Julián, yo mismo te llevo ese dinero, a la cuenta ahí mismo, a cruzar la calle, yo confío en él, dice mi hijo, tú estás hablando de una persona, que nunca ha visto efectivo, una persona gana 10 mil pesos, no es la verdad, que tú le das 8 millones de pesos, en la mano, porque tú eres efectivo, da mi número de cuenta, yo te lo voy a cruzar la calle, yo confío en Winston, y Wilton se apareció en 10 minutos, con yo ahí a buscarlo, y Wilton cruzó la calle, le trae a Salada, y no fue a Banco León, y se llevó el dinero, le trae a Salada, todo para arriba, cuando le pregunto a Winston, que el dinero me dice, sí que lo puse en el banco, que sí que me puse en el banco, para que yo te diga una ruta, tiene el número de ruta, y el account number, depositó 100 mil pesos, dominicano en el Banco León, se llevó 7.9, y me dice a mí, que me frisó ese dinero, en el Banco Santa Cruz, que yo lo que sé de pelota, que él sabe de eso de banco, porque trabaja en el Banco León, le digo, pero como tú me frisas a mí, 7.9 millones, en el Banco Santa Cruz, yo estando en los Estados Unidos, adiós, por Dios, todo eso, tranquilo, que yo soy un universitario, soy un hombre que trabaja en banco, pero como tú me lo frisas, yo estando en los Estados Unidos, ¿cómo tú lo haces en nombre mío? Algo que yo no entiendo, pues empieza a llevarle dos pesos a mi familia, a llevarle, yo le pregunto, ¿dónde viene ese dinero? Me dice que del Banco Santa Cruz, de los 7.9 que me frisó, porque además depositó 100 mil pesos, en la Banco León, es una falta de respeto muy fuerte, cuando yo voy a Dominicana, a buscar mi dinero allá, le digo, Wilton, el dinero que usted hace y toma, coge y ponme ese dinero en el banco, en el banco, y me depositaste 100 mil pesos, ¿dónde está ese dinero? Ah, yo entendí, cógelo. ¿Cómo fue que tú dijiste? Ah, yo entendí, cógelo. Digo, cógelo y ponme el banco, porque usted depositaste 100 mil pesos. Fui al Banco Santa Cruz, no aparece el nombre mío. Ah, yo lo puse en la J.T. Barri, pues espérate, ¿cuál es de las versiones? Yo entendí, cógelo, y ahora tú vienes, que lo pusiste en la J.T. Barri, por si la compañía está dando tanto dinero, 78 clientes, y uno gasta 900 mil pesos de Macquarie, acuerdo con Winston, 78 clientes, y uno gasta 900 mil pesos. ¿Cómo es que tú me dices a mí? Que tú vas con mi propio dinero que mando para el banco, tú pones, préstamo de Julián Tavares, a Julián Tavares Impor, pagándose Julián Tavares Impor, a Julián Tavares, rédito. Yo no entiendo esto, no es mi firma ni tú en el país, y ahí es que vienen los problemas, porque ahora viene una Yicheroqui, viene una Ford Rone, viene una Ford Explore, viene una casa de la Quinta de Pantezuela, vinieron toda clase de vehículos, una vida dura, Punta Cana, la ex de Elfio, Dalíse Esteve Aracena, coge 500 mil pesos de Banco León, prestado, y Wilton va a poco tiempo, y sale con una chiquera J.T. Barri Impor, también viene que mueble, Sam Club, allá le llaman Prisma, toda la compra, comida, discoteca, diversiones, fiesta, pagando los billes de ellos, cosas personales, y ahí es que vienen todos los problemas, problemas que tiene solución, Pedro Rosario, Bello Caliente, no es problema, y tengamos muchos años en esto, entonces, esta es la fecha, que un juez, yo subveredito, cinco años de Rafael, y 25 millones de huevelas, el pelotero, se dijo que era 50, ella pelo, dijo que era demasiado, y le dijeron, 25 millones de pelotero, y cinco años para fe, y lo cogió tranquilo, ahora resulta que si puede apelar, está bien, tú puedes apelar, donde tú quieras, puede apelar, problema que tiene solución, no es problema, yo doy lo que no tengo, por hecho un día preso, ahora un hijo mío, no se va como Madonna, yo haciendo lo malo, ni se va a poner un pantalón, ni un pantaloncillo, en mi casa no se va a apagar el uso, y yo tengo que hacer lo malo, porque Cándido, su papá de Rivera, William, es un señor que en paz descanse, por eso que Winston se llama, Winston Guillermo Diloné, no Rivera, esa familia no se merece apellido Rivera, Ediloné, porque la mamá de Wilton es Diloné, Melania Diloné, que no dice mentira, una mujer muy agradecida, que tiene vergüenza, porque la mamá de Wilton, una mujer muy buena de la iglesia, Melania Diloné, tiene vergüenza, tiene prestigio, es una mujer que no le gusta lo ajeno, y no apoya lo malo, es una mujer que se le dijo, esto así, esto así, es una mujer mala, es una mujer que tiene vergüenza y palabra, y no apoya lo malo, y no le gusta lo ajeno a Melania Diloné, ella está en su apartamento hoy en día, amueblado y todo, que Winston le compró hace tres años y pico a ella, la mandó a buscar a New Jersey, y desde el aeropuerto le llevó para su apartamento, para que ella lo reciba, ahí vive ella todavía, en ese apartamento de lujo lleno de trate, que le compró a su mamá, Melania Diloné, una mujer que tiene palabra, es seria, no le gusta la gente, ella tiene vergüenza, tiene prestigio, Melania Diloné, que es la mamá de Winston. Julián, permítame un segundito, yo quiero decirle, Béisbol que le entere de, está entrevistando a Julián Tavares, Julián Tavares está expresando de un caso, que tiene con el señor Winston Rivera Diloné, Béisbol que le entere de Pedro Rosario, no tiene nada en contra de Winston, nada en contra de nadie, no nos hacemos responsables, por las expresiones de Julián, ese es un caso que está en la corte, Julián se siente molesto, porque ya se dio un veredicto, y todavía no se le ha dicho nada a Julián, de que le dijeron que le iban a devolver 25 millones, que Winston y su acompañante, las personas que etafaron a Julián, cinco años, en la cárcel de Rafael, todavía no ha sucedido nada, el señor Julián Tavares se siente molesto, estamos haciendo una entrevista, él se está expresando, de acuerdo a este caso, nosotros invitamos, al señor Winston Rivera, Guillermo Rivera Diloné, a que cuando vea esta entrevista, sepa que no hay nada en contra de él, yo personalmente, no tengo nada en contra de él, pero lo invito, a Baseball que le entere de, para que él dé su versión, de esta entrevista, así como lo está haciendo Julián Tavares, está dando su versión, y, yo le quiero preguntar, Julián, ¿cómo va el caso? porque usted estuvo recientemente, en República Dominicana. Estuve en Dominicana, ya, sí, estuve en Dominicana, el caso va muy lento, el país de nosotros, en verdad, que yo no entiendo, si yo estoy seguro, como me han dicho otros, licenciados, Tavares, si te juro a ti, que si hubiera sido Julián Tavares, el pelotero, el famoso, que lo condenan, delante tantas personas, cientos y cientos de personas, a cinco años, Rafael, y veinticinco millones, ahí mismo te esposan, te ponen los grilletes, alante de todo el mundo, en cámara, alante de todo el mundo, te arratran, porque se lo hicieron, a Octavio Dottel, se lo hacen a Mondesí, se lo hacen al otro, si hubiera sido a ti, porque así es que se va a hacer este país, este país es famoso, de una vez lo hacen así, pero Winston Guillermo Ravillone, que admite un veinticinco por ciento, de las iteraciones de firma, de los autopréstamos, a sus tíos y a sus tías, y Joel, donde Joel nunca se paró a hablar, porque sabe muy bien, sabe muy bien, donde la hermana de Winston, Prince Mary, Angelina Rivera Dillonet, se le entregó dos millones, que eran cuatro, que tenía mamá, porque mamá estaba derrochando dinero, le quité los dos millones, le dije a Prince Mary, mira, coge este dinero, estos dos millones, y póngalo en esta cuenta, en dos meses o tres, vengo para atrás, ¿y qué hizo ella? Cogió los dos millones, y presta, Prince Mary, Angelina Rivera Dillonet, presta dos millones, a Julian Tabarin, por donde le pagan veinticinco mil pesos a ella, de rédito, donde ella es la secretaria, de J. Tabarin, por también, y Temer tiene seguro, de la J. Tabarin, por eso, fue una explosión increíble, cuando le pregunto a ella, por los dos millones, me dice, ¿qué es lo que se da? No se quita, ¿cómo es que lo que se da? No se quita, escribe una persona, aparentemente, sabe de este caso, que quién es, Prince Mary, Angelina Rivera Dillonet, ella la ex, mira, tengamos dos niños, una nena y una nena, Ariana Tabari, Julian Tabari, ella es hermana de Winston, Guillermo Rivera Dillonet, y los dos millones, que mandé con ella, para el banco, no me lo puso, y lo viene y lo prestó, a J. Tabarin, por donde yo le estoy pagando, rey, yo estoy en Estados Unidos, yo no sé nada de eso, donde ella dice, que lo que sea, no se quita, que ella entendió, cógelo, los dos millones, Ander Winston, también dice, que el dinero de Lobera, los ocho millones, que ella entendió, cógelo, pero dice, que lo puso en el banco, lo ofreció en nombre mío, después dice, que lo que se da, no se quita, después salta, que está en la J. Tabarin, porque yo lo vi con mis ojos, préstamo de Julián Tabari, a Julián Tabarin, por donde Julián Tabarin, le paga a Julián Tabarin, rédito, y Ander, este contrato, de Prismere, Angelina Rivera Dillonet, de dos millones, a Julián Tabarin, por donde Julián Tabarin, mi peso, de rédito a ella, yo no entiendo esto, pero que pasa, que cuando se tapa el pomo, se tapa el pomo, yo mando a sacar, a Prismere, Angelina Rivera Dillon, de la mamá de mis dos hijos, porque no la quiero ver en eso, yo sé que puede abarcarse, y hasta mi mamá, y familia, mi gente, mi amistad, mira, esa es la mamá de tus dos hijos, primera, Angelina Rivera Dillonet, estamos en una podida ir presa, como tú, le dices a tus niños, ahorita, que tú metiste a su mamá presa, porque lo van a saber, tú no puedes tener esa mujer en la corte, es al hermano que tiene que cogerlo, por malagradecir, por freco, a ella que tiene que cogerlo, ella se sacó, se sacó, se llevaron los discos duros, pero no se pudieron llevar todo, porque es que Dios se tapa un ojo y todo lo ve, un oído y todo lo oye, cuando a Winton Guillermo, Dillonet, no Rivera, que le quiten ese apellido a Rivera, lo subían a la corte, le dijeron para que hable, estaba escribiendo todo, y era así nervioso, porque tú tienes nervios, si tú no has hecho nada malo, ah, yo soy estudiado, una persona que tengamos prestigio, si alteramos las firmas, si hicimos los autopréstamos, pero queríamos pedir, oiga eso, oiga eso, delante de cientos de personas, que sí que alteran las firmas, que sí que hicieron los autopréstamos, pero que lo que quiere es que bajen los 50 millones, le dan 25 millones de bolas, pero 35 años lo cogió muy suave, salió de ahí con los dientazos, un gran de con conejo, esta es la fecha, que no ha querido, llamar a los abogados míos, con los abogados, ya que le ha llegado a un acuerdo, porque el problema que tiene, solucionó el problema, entonces, ¿qué es lo que piensa hacer? Seguir gastando 6, 7 millones a los abogados, buscando abogados, a Dios no le puede mentir, todos lo ven, todos lo escuchan, yo duermo tranquilo, yo como tranquilo, porque es que yo me gané mi dinero, jugando pelota, mira esto, fue en pelota, ¿qué me gané mi dinero? Yo tengo la prueba de todo, a mí la conciencia no me está matando, eso de andar en la calle, punta cana, que el integrante, corriendo bicicleta, que el esto, que lo otro, dando a aparentar lo que no es, cuando tú llegas a tu casa, el calma te está comiendo, porque aquí no se va nadie de este mundo, y aquí no se va nadie, ahora yo nunca un hijo mío, lo voy a apoyar en cosas malas, y se lo digo a mi mamá, María Tabárez, el día que yo le ponga la mano a lo ajeno, o que yo traiga aquí una lechosa, una libra de arroz, tiene que preguntarme, mi hijo, ¿cuándo te la sacó? Porque Winston, Guillermo Raeloné, llegado con Foy Roni, ante su mamá, ante Melania, una señora con prestigio, de vergüenza, que no va con lo malo, que me agradece, el empresario, porque me la han preguntado, ¿y esa jipeta? Esa Foy Roni, ¿y esa Cherokee, mi hijo? No me va trabajando, pero ya está Mercedes, no me va trabajando, y esta casa, en la quinta de puente, suelo a piscina, cámara y todo, guaydianes, trabajando, mi hijo, ¿por qué clase de trabajo que tú haces? Como madre, hay que preguntarle, porque yo sé que el papá, cándido, en paz de cáncer, Rivera, William, si vea está bien en salud, que está descansando con Dios, que yo sé que Dios lo tiene en un buen lugar, a ese señor, si vea está bien en salud, le vea acogida a su hija, le siente así ahí, que tengamos que hablar en español, usted y yo, ¿de dónde usted saca tantos millones, para tanto de esto, para tener tantas cosas? Su mamá yo sé que no se lo ha dicho, porque si su mamá se lo ha dicho, su mamá en la corte no va a apoyar a su hijo, ni va a darse a mí en mi cara, que tiene la esperanza en Dios, que yo voy a pagar, el daño que yo le estoy haciendo a su hijo, la caluña que le estoy haciendo, pero me lo dijo delante de su hija, Prismeri, donde Prismeri dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Vino hablando contigo con tu mamá, lo único malo que mi hermano Wilton hizo, fue los ocho millones de lo era, dicho por ella, lo único malo que hizo, los ocho millones de lo era, sí, porque fueron ocho mil pesos, son ocho melones, melones, son ocho melones, lo único malo, dice Prismeri, Angelina Rebelo de Lonel, su hermana de él, que es lo único malo, delante de su mamá, pero ella vive hoy, en su apartamento de lujo, amueblado y toque Wilton le compró, y ve a su mamá de él, Melania, que no sirve para mentir, una mujer que agradece, mujer que tiene vergüenza, tiene prestigio, Melania de Lonel, es así, entonces en la corte Wilton dijo, bien claro, y mi hermana, véala ahí, que pidió dos millones, la compañía también, yo la saco y él la mete, esto es una cosa increíble, es los nervios, porque la mentira es la que cambia, la verdad no cambia, cuando yo salgo por esa casa, de su casa, después de tanta mentira, yo estoy contento, y que le dije mentira a Pedro, lo dormí, y a Dios, que mentira le mentiré a ese señor, no se puede, la mentira es que cambia, en la corte, que si yo voy a escribir, yo no tengo nada que escribir, yo lo tengo todo aquí, ese dolor tan fuerte, porque el dolor, como Winston Guillermo Rivera, lo que pasa es, es de donde yo lo saqué, porque si él había tenido muchos millones, y me engañan, yo no tengo problema, era una letrina, una casa que ni para renta, estaba pagando, en el Sánchez Payane, Cucaracha, así yéndose para los lados, donde yo lo saqué, para decirme que él me agradece, cuando se fue a la casa de los salados, a vivir allá con él y todo, y ropa de aquí y todo, y darle la confianza a él, para hacer la sinvergüenza que ha hecho, pero lo único que a él lo apoyan, son los de Doné, porque yo nunca vi un Rivera en la corte, bueno su hermana, porque el último día de la corte, su mamá no fue, ni Yaniri, la mujer de él, Yaniri Vargas Rodríguez, Yaniri no fue Yaniri Vargas Tavares, ella no fue, ni la mamá fue, la que fue fue la hermana, con la primita de él, como está en el video ahí, está ahí en el video, que lo buscó en YouTube, la mamá no fue, ni fue la mujer de él, porque sabían que por ahí, no se lo podían llevar, pero si bien se iba el pelotero, Julián Tavares, por los pies me condenan, por los brazos me condenan, hasta por el cuello me condenan, porque ese es el país de nosotros, se dan un lujo, este caso tiene demasiados años, todas las pruebas, todas las pruebas las tienen, y todavía estamos indagando, yo no sé para qué, yo no sé, al presidente dominicano, yo tendría que ir a su casa, hablar con él, al asistente del presidente, tendría que ir a los foques, tengo que ir donde, donde Nuria, el hecho de mediodía, para qué, para qué yo tengo que ir allá, si ellos mismos pueden ver todo, en el país de nosotros, en el país de nosotros, si no hacen las cosas, como van a seguir haciendo tantas cosas, que nosotros no queremos vivir en otro país, por eso, señor, usted es un juez, usted una jueza, usted un aguacil, usted un fiscal, usted un presidente, usted un asistente del presidente, usted un policía, usted un capitán, usted un coronel, usted un general, hagan su trabajo, el país de nosotros, tiene un, tiene como, como un desacuerdo, tan feo, en eso, la corte, de justicia, se llama justicia, y yo lo que pido, justicia, para que Winston Guillermo Diloné, no Rivera, no vuelva, a estafar otra persona, ni yo el Darío, yo a Ramos, eso es lo que yo quiero, justicia, tienen que irse para fe, que lo condenen, para que vean que en otro país, hay justicia, porque no puede ser, que en otro país, se la haga mejor que en Dominicana, porque el país más bonito que hay, el país más bello, que tiene de todo, oye eso, tiene de todo, tiene de todo, porque hay en Dominicana, un abogado, que lo he visto yo, con tremenda cazota, y son abogados, de 20 mil pesos de caso, tremenda cazota, tremenda finca, al igual que a unos scouts, en Dominicana también, que son unos scouts, de las rookies, tienen casa de 20 millones de pesos, el país de nosotros, tiene que tomar medidas, por eso se llama, la corte de justicia, problema que tiene solución, no es problema, que es lo que están esperando, para condenar, a un ser humano, como Winston, Guillermo Rivera y Loné, y yo y Darío Ramos, tienen que condenarlo, porque si va a ser el pelotero, Tavares, o a Luis Polonia, o a Miguel de Loné, o a José Reyes, o a Ed Encarnación, a David Ortiz, hace rato, que lo habían condenado, presos, lo llevan delante, de todos los jueces, en el palacio de justicia, vea, eso se lo juro yo, que lo habían hecho de una vez, porque a Octavio, y a usted, a mi compadre, se lo llevaron, sin haber ninguna prueba, a Octavio, que represente, serie Caribe, serie mundial, en otro país, en todo, tanto como Julián Tavares, ¿por qué le están dando laiga a esto? ¿Por qué le están dando laiga a esto? Tavares, porque tú eres tanto en Cleveland, en los Estados Unidos, ¿por qué tú crees? Aquí, cuando yo me voy a una luz roja, me dan un ticket de 280 dólares, y me mandan para la corte también, en Dominicana, me paro en la luz roja, porque yo estaba allá ahora, y todo el mundo me pasa, y nada más, desde que cruzo al otro lado, me para mi policía, que la licencia, y yo, ¿y por qué usted no paró? Tengo que fuera en la luz roja, entonces yo, que estoy haciendo la cosa como es, que en los Estados Unidos, me paro en mi luz roja, vea cómo usted me para, vea mi licencia, y vea esa licencia en los Estados Unidos, porque usted está en Dominicana, vivo allá, y vengo a visitar mi país, y estoy parado en la luz roja, me voy a la vea y usted me para, por eso es que en nuestro país, tiene problemas, en nuestro país, todo esto es un hombre de abogado, general, coronel, teniente, policía, fiscal, yo no entiendo, señor presidente, meta la mano, usted, usted es el hombre duro, esto dice que hay pandanuria fiera, que a los focas, hecho de mediodía, no se puede nada de esto, esto es, que un juez y un veredicto, cinco años, era fue 25 millones, hay peloteros que se lo ganó trabajando, que tengo tres operaciones aquí, y vea con qué fue que me lo gané, entonces, que tanta ala que le dan a Winston Guillermo Jailoné, poniendo tus ganas de Punta Cana, de Bávaro, la bicicleta, los resorts, en la casa mía, la piscina, las alajas que tiene, de dónde la ha sacado, por su mamá, ¿lo sabe de dónde? Usted mencionó, a nuestro señor, el excelentísimo señor presidente, de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinadel Corona, Julián Tavares, quieren enviarle un mensaje, envíale un mensaje, al señor presidente, de la República, Luis Abinadel, señor presidente, no lo conozco, pero yo quisiera tener el placer, de conocerlo a usted, no en esta situación, de ahora mismo, me hubiese gustado conocerlo, en pelota, cuando uno va a recibir el trofeo allá, ande ustedes, pero por favor, Palacio de Justicia, la justicia, dale nombre justicia, tienen que hacer la justicia, con todo el mundo es igual, justicia, con estos malhechores, estos estafadores, ¿por qué le dan tanta larga a las cosas? ¿por qué? Tienen que apretar allá, allá hay que apretar, así como andaban gente presa, con el coronavirus, cayendo tanta gente presa, había leyes, pues tiene la ley que hay que seguir, la ley tiene que seguir, para todo el mundo igual, usted robó, usted estafó, usted tiene que pagar, usted violó, usted le pegó a una mujer, usted le pegó a un niño, está igualito, usted agarró un animal en la calle, le dio una pedra, le dio un batazo, usted tiene que pagar, por lo que hizo, porque si no se toma medidas, va a seguir sucediendo, este desodio en nuestro país, un país con buenas playas, ya buena comida, buenos lugares, de compartir tan bello, en nuestro país, por nuestro país, ya está miedo de ahora, hoy en día, el gran país de Dios, yo soy de allá, nací y creí en mi país, pero yo tengo hasta miedo, en mi país ya, hay que ver para todos los lados, porque no saben, qué creer ya, señor presidente, le habla a Julián Tavares, por favor, a Nuria, el show de mediodía, a los foques, por favor, palacio de justicia, palacio de la justicia, fui estafado, y ahí están todas las pruebas, problema que tiene solución, no es problema, usted me cogió a mí un celular, devuélvanelo, y no hay problema, no, usted quiere caerse con el celular, y buscar personas que lo defiendan, el único que te va a defender a ti, es tu mamá, porque la mayoría de madres, apoyan lo malo, y yo sé que Melania Diloné, no la apoya, Melania Diloné, tiene vergüenza, Melania Diloné, tiene prestigio y agradecida, por eso hoy en día, ella está viviendo en su apartamento de lujo, que Winston Diloné, su hijo, le compró a ella, me hablado y todo, yo eso se lo aplaudo, usted tiene alguna otra pregunta, bueno, ese mensaje que usted le envió, al señor presidente, Luis Abinadel, estoy seguro que él lo va a ver, es una persona que está tratando, de arreglar la situación de nuestro país, y es un aguilucho, yo sé que él conoce a Julián Tavares, bueno, tiene que conocerme, si debe a la pelota, yo no lo conozco a él, pero por barme sería un placer, sería un placer para mí, usted me entiende, pero, ya esto va demasiados años, para la laia, dándole alarga a esto, se dijo que yo iba a gastar, hay todos los cuartos míos en abogados, que los abogados míos son chipichuacas, que yo me voy a quedar en la ruina, con los abogados, yo no me voy a quedar en la ruina, porque cuartos yo tengo, para pagarle a los abogados, pero un abogado a mí no me va a hacer, apoyarme a mí a lo malo, con mentira no, es con mis razones, abogado, vea ahí está, pago, uno arriba de otro, antes de empezar el caso, porque eso es lo que yo soy, eso es dinero, yo quiero justicia, que usted agarre, y me lleve la prueba allí, y que allí, esas personas, esos jueces, esas juezas, tomen medidas, yo no ando comprando, el sistema, ni abogado, ni ando comprando, la cámara, la cámara, están todas en el palacio, y están todas, en los parques de pelota, y te dicen, oye una entrevista, una entrevista, tú la das si tú quieres, yo no ando comprando a nadie, yo no tengo que comprar a nadie, porque es que ellos te preguntan, oye, quiere defender, para ellos preguntan, quiere defender, y tú sales con la cabeza para abajo, como los pavos, y te de garita, yo no ando comprando a nadie, ni tengo que comprar a nadie, bueno Julián, Béisbol Caliente RD, le hace una invitación, al señor, Wilton, Guillermo Rivera Diloné, para que dé su versión, de los casos, cuando él ve esta entrevista, estamos dispuestos, a entrevistarlo a él, y queremos escuchar su versión, yo sé que usted está ocupado, porque me lo dijo, antes de empezar la entrevista, tiene otros compromisos, tengo a mi hijo, que va a jugar, está jugando pelota, actualmente, les invitamos a todos, a seguir nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD, gracias por el apoyo, suscríbanse, a nuestro canal de YouTube, compartan nuestro video, dejen sus comentarios, tenemos también, nuestra página de Facebook, tenemos Twitter, estamos aquí en Instagram, suscríbanse, ayúdenos, esto es para todos, esta entrevista, no estamos buscando discordia, no estamos buscando enemistades, yo estoy familiarizado, con ambas partes, esto no es que yo tenga nada, en contra de nadie, simplemente, Julián Tavares, clama justicia, y la justicia, tiene en las manos, su poder, estamos en República Dominicana, un caso, que lleva bastantes años, y Julián Tavares, quiere, que el desenlace, se tome de una forma u otra, Julián está dispuesto, a que los abogados de Winston, se junten con los abogados de Julián, lleguen a un acuerdo, porque como dice Julián, problema que tiene solución, no es problema, está Julián Tavares dispuesto, a llegar a un acuerdo, si ese fuera el caso, claro, porque para eso, yo tengo mis abogados, y él tiene los D, para eso, para eso existen los abogados, él como él es, el que se le está acusando, de lo que hizo, y él está consciente, porque por eso, es que estamos en la corte, él tiene abogados, que le hables a su abogado, para que le hablan a los míos, se sienten a hablar, porque Winston y yo solo, en una mesa, no vamos a poner a hablar, yo no quiero ver a Wilton, ni en foto, yo esa familia de los nenes, ni en foto, la quiero ver, yo no, porque el que polla lo malo, igualito como el que lo hace, mis hijos Julián, ahora está jugando pelota, y si se está tomando un Gatorade, y uno Nacho, dos o dos, o un sándwich de mantequilla y maní, fue comprado con estas manos, tres dedos rotos, mira, pinchando pelota, y las muñecas rotas, y tres operaciones, mi hijo, no se pone un tenis, ni una ropa, buena, y se le compra un vuelo, papi haciéndolo malo, porque no se la va a poner, y andé en casa buena, y carro buena, y piscina, y punta cana, y bábaro, y todo eso, con dinero sucio, porque yo no tengo cara ahorita, cuando a mí me están preso, para que mi hijo me vea a mí, porque en la escuela, todo el mundo le dice, tu papá es un estafador, un esto, míralo a tu papá, esto que el otro, hay que pensar por sus hijos, señor, gáne ese 100 pesos, legal, para que sus hijos, se lo coman con arroz, con huevo, y no le diga a comer cosas buenas, haciéndolo malo, que haya un Dios, que se está poniendo, y todo lo oye, un ojo, y todo lo mira, con las cosas malas, problema, que tiene solución al problema, devuélvalo ajeno, y el problema se terminó, piensen siempre, esto es un consejo, ustedes tienen sus hijos, ustedes tienen sus hijos, y ahorita, cuando los hijos tengan preguntas, que preguntan, tran contesta, y cuando tú busquen cuenta, cuando tú sales a buscar, tú vas a encontrar, saliste a buscar, saliste a negativo, y las preguntas tran contesta, la cosa es, a quien tú le haces la pregunta, que hace uno con preguntarle, a una persona, que lo que te va a decir es mentira, y le busca treinta patas al gato, para defenderse, entonces, con personas así, no se gasta tiempo, yo no puedo sentarme, al lado de Wilton, a buscar que, a escuchar mentiras, como lo hizo en la corte, que no hallaba que hacer, con todo escrito, y no podía ni leer, un hombre que de la universidad, yo no tuve que escribir nada, porque lo tengo aquí, y lo llevo en mi corazón, ese dolor, de donde te saqué, la oportunidad, que te di la confianza, que deposité, en ti, en tu familia, y mira lo que me hace, y todavía, quiere estarse defendiendo, puede meterle mentira, a todo el ser humano que quiera, pero a ese poderoso, que está ahí, como decía su papá, que en paz de cáncer, que tiene la esperanza en Dios, que me duele, me decía a mi cándido, Julian, yo quisiera, que Dios me dé, la salud, para yo ver, a mi nieto Julian, jugando pelota, que Dios me ayude, y que me dé la salud, yo le decía a cándido, limpiándole yo, sus babas de la boca, ayudándolo, porque era tremenda persona, que en paz de cáncer, papá de Winton, ese cándido, William Rivera, un buen lugar, Dios tiene que tener ese señor, el abuelo de mis hijos, me decía, que quería que Dios, por favor, le dé la oportunidad, para ir a esos nietos, de a Julian, jugando pelota, y hoy en día, todos los días, tengo que hablar con mi hijo, y siempre caigamos, en su abuelo, siempre caigamos, en su abuelo, porque ese niño, era loco con su abuelo, ese abuelo, era enfermo, con su nieto, que quería verlo, en pelota un día, que Dios, que le dé su vida, que le dé su salud, para poder verlo, y Dios, se lo llevó, Dios lo necesitaba, correcto, por ese niño mío, Julian, todos los días, mienta a su abuelo, ese niño se me fue, anoche de aquí, a mi amigo, con su amiguito, que dice, que quiere llegar temprano, a su parque, que quiere llegar temprano, a su parque, que un día adelante, va a ser pelotero, el niño, todo lo que habla, es su pelota, pero todos los días, su abuelo cándido, hay que conversar, sobre su abuelo, que en paz descanse, el problema que tiene, solucionó el problema, Bego Caliente, mi compadre, Pedro Rosario, no lo es, no es problema, el problema, es porque usted quiere, devuélvalo ajeno, para que sus hijos, en el mañana, no lo vean detrás, de los barrotes, porque es feo, hice cuatro, cinco años presos, sin ver sus hijos, sin ver, es su pareja, porque no es tu pareja, que va para el bote, eres tú, ni es tu pareja, ni es tus hijos, ahora imagínate, tú preso, cuatro o cinco años, en Rafael, comiendo arroz duro allí, con todo eso preso, tú tienes el chance, de llamar tu abogado, y los otros, llegar a un acuerdo, tú no has querido, pero mientras más vaya el tiempo pasando, más furioso me pongo, y más negativo me pongo, porque si yo digo, no hay ningún acuerdo, lo que yo quiero es calce, mi dinero, abogado mío, tiene que hacer lo que yo diga, porque yo no fui a ir a la estafa, a mí me estafaron, y ahí están todas las pruebas, y están condenados, los días van contándose, el tiempo nadie lo para, tarde o temprano va a llegar el día, que es que dice para fe, mientras más tiempo espere, más me hierve el agua a mí, más incómodo me pongo, más incómodo me pongo, por el sistema, ahora que hay tiempo, con el tiempo, uno va borrando, ahora que hay tiempo, que hay que hacerlo, no lees el tiempo, hay tiempo, no dejes que hay tiempo, te coja a ti, coge tú, hay tiempo, porque a sus hijos, hay que verlo crecer, nunca es tarde, to do the right thing, dicen los gringos, nunca es tarde, para hacer las cosas correctas, siéntese, en vez de que coge para Punta Cana, y Bávaro, y dale su Facebook, su Instagram, te va a demostrar, las cosas que no es, porque cuando estás solo, el calma se lo está comiendo solo, porque un día va a llegar, y que van a venir a trancarte, a mí no es, bueno, eso es correcto, bueno Julián, lo vamos a despedir, de la mejor manera posible, dándole gracias a Dios, bendiciones, señores, esto es Béisbol Caliente Red, con un servidor Pedro Rosario, queremos un saludo, a nuestro canal de YouTube, compartan nuestros videos, dejen su comentario, oprima la campanita de notificación, Julián Tavares con nosotros, gracias, que Dios le bendiga a todos, Julián, sus últimas palabras, despida el programa, por favor. Saludo en New York, a Daniel Reyes, saludo a Mariano Rivera, gracias a quien me dio la oportunidad, de compartir con él, a Janes Ove Soboy, saludo a su muchacho de Bellavita, al equipo de Bellavita, a Jemco, tú y a Lomena, a Jemima Bajo, Jemima Arriba, Oscar Mena, ahí en Filadelfia, a los muchachos de los 90, a la Liga de Verano, espero que estén todos bien. Nuestro hermano, nuestro hermano, Eduard Ventura, de MLB Deporte, le envía saludos, nuestro hermano, José Constanza, pelotero, es pelotero de la Grandes Ligas, le envía saludos también. Saludos a todos allá, a Constanza, que lo vi el otro día aquí, y a Ventura, Jenny y yo, espero verlo pronto, y a todos los muchachos, que jugamos juntos, en la Liga de Verano, del 91, aquí en Cleveland, hay una casa, que fue los signos de Cleveland, que nos la compraron, esta es su casa, y ustedes, dirían que quieran venir, un fin de semana, a Cleveland, sé que Cleveland, a lo mejor no será, la cosa del otro mundo, que o no, que Cleveland, porque yo iba en Nueva York, yo iba en Miami, pero, cada quien se siente cómodo, donde es, yo me siento cómodo en Cleveland, tengo mucha gente, a mis hijos, esta es su casa, cuando ustedes quieran, pasar un fin de semana, de corazón se lo digo, Dios los bendiga a todos, y espero que disfruten, un buen fin de semana. Muchas bendiciones, Julián, gracias. Bueno, se acuerdan. Gracias.